Es presente que el año pasado, en agosto del año pasado, en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, se dictó una sentencia condenatoria por los delitos de asociación ilícita fiscal, por evasión tributaria y por apropiación indebida de tributos. A partir de esa sentencia, la fiscal de Villa María toma esa sentencia con esos fundamentos para que le sirva como delito precedente, el delito de evasión, para de ese modo configurar el delito de lavado de activos y eleva esa causa a juicio del lavado de activos que, luego de un proceso de hoy para atrás, más o menos, llevó dos meses, hoy se concluyó en el Tribunal Oral Federal Nº 2, en donde se dicta el veredicto de absolución a todos los imputados por este delito de lavado de activos, fundamentalmente por violación a la garantía constitucional del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, que en latín, y es muy conocido en toda esta movida, por el principio nos vigi in idem. Por lo cual, ya esta acción, más allá que pueda, vamos a ver si lo hace el Ministerio Público Fiscal de Interponer Recursos de Casación, pero en este momento, con el veredicto de hoy, toda esta gente por este delito de lavado de activos ha quedado absuelto.